Más ahí porque el agua nos mató a todos, nos dejó de trabajar, pero son cosas de Dios. ¿Y espera que se agilicen un poco más? Estamos en eso, estamos en eso. Ahorita voy a suitir, a meterle de todo un poco, ¿ves? Ahora mismo van bajas, están bajas las ventas. ¿En comparación con el otro año están bajas ahora? El otro año había más ventas, había más gente. Este año como nos cogió con agua, vendimos muy poco y así por el estilo. Bueno, la cosa está bien lenta. Mira, hoy estamos a 30 y la cosa está muy lenta, muy lenta. Este año no fue como el que pasó. El otro año se veía más movimiento, pero este año está muy lenta la cosa. Yo espero que mañana 31, uno termine de vender ya la fruta que le queda a uno, porque está bien lenta. Este año no nos fue muy bien, porque el agua jodió todo. Gracias. 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 Gracias.